Hacerla igual ahí, se pueden aceptar mantos y palmas. Hacerla igual ahí, se pueden aceptar mantos y palmas. Hacerla igual ahí, se pueden aceptar mantos y palmas. Hacerla igual ahí, se pueden aceptar mantos y palmas. Hacerla igual ahí, se pueden aceptar mantos y palmas. Hacerla igual ahí, se pueden aceptar mantos y palmas. Hacerla igual ahí, se pueden aceptar mantos y palmas. Hacerla igual ahí, se pueden aceptar mantos y palmas. Buena vida para todos.